No, no lo crea, yo soy el EFA aquí, yo soy el encargado, a mí me tienen que informar por lo menos, yo no creo esto, eso es un cuento. Entonces Brahma se vino y vio a Krishna jugando con los vaqueritos y las vacas dicen, ah, dicen que él es Dios, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, señor Brahma secuestró un ternerito, Krishna se fue para buscar el ternerito, Brahma se llevó todas las vacas y todos los terneritos y lo puso en un sueño místico en una cueva. Qué perturbación, ¿no? Imagínense, yo camino en el paríclama, todos ustedes de repente se desaparecen. Ay, yo me vuelvo loco, ya no quiero ni ver más a nadie, porque cómo voy a explicar dónde se quedaron todos. Y así Krishna era, Krishna estaba, pero mejor dicho, entonces Krishna dice, ah, me quieren probar, en el Brahma me quiere probar, le voy a ponerle una buena lección. Entonces Krishna se expande en todas las gopas y todos los terneros que habían robado, pero idéntico, idéntico como ellos, y se queda, y se va a la casa en la noche, juntos, juntos con nosotros, expansiones de él. Y entonces, cuando llega a la casa, las vaquitas y las gopas y las mayores te vendan. Entonces, imagínense, de repente, quien llegó a la casa es Krishna, ofrece la tono funda, hay Mahaprabhu también. Entonces llega Krishna a la casa, en la mañana se fue de la casa tu hija o tu hijo, en la noche llega Krishna, pero en forma de tu hijo, ¿no? Tremendo pasatiempo, ¿no? Impresionante. Entonces, entonces, los que ya amaban a sus hijos, ahora se enamoran más de sus hijos, ahora se quedan locos. Uy, mi hijo, mi hijo, ¿qué? Mi hijo se ha vuelto de vino, ¿qué pasó aquí, no? Porque ellos no entendían lo que estaba pasando, ¿no? Y el seno Brahma volvía como unos minutos después, que era un año en nuestro cálculo. Un año después, vuelve, y él ve que los mismos vaqueros y los mismos terneros que él robó, están ahí jugando con Krishna, se quedan locos. Y se va a la cueva y los vea durmiendo, se va allá y los vea jugando. Ahí, ahí se quedó el seno Brahma, mejor dicho. Se quedó, se dio cuenta que cometió una gran ofensa. Aquí solo el Señor Supremo puede venir. Entonces, se vino en su cisne, directamente, ¿no? Aterrizó en Vindavan frente a Krishna y se tiró al piso. Krishna, Krishna, yo ofendía tanto a usted, yo hice una prueba a usted, yo quería examinar si era verdad o no era verdad. Por favor, coge este plástico. ¿Y qué pasó? Entonces, Brahma dijo, ¿puede hacer algo para contrarrestar mi ofensa? Entonces, Krishna dice, sí, yo necesito un kunda aquí. Cuando yo pase por aquí, a veces un poquito lejos de Yamuna, me quiero meter al agua, hágame un kunda. Entonces, Brahma, ahí se pone ahí. No sé si lo hizo personalmente o alguna sueneía, pero excavó este kunda, ¿no? Y entonces, hizo una perforación y salió el agua nectarina. Ahora, eso es lo que usted tiene que ver. Este sitio estaba abandonado. Aquí estaba seco, seco, seco. Entonces, cuando comenzaba la restauración y abrimos el piso otra vez, había un anillo profundo que era un pozo y comienza a brotar el agua. Y es el agua natural que surgió otra vez. A veces surge, sube hasta acá. Entonces, surgió de abajo. Entonces, es agua, agua directa de Yamuna. Por eso, aquí hace, por hace Yamuna, puya, por hace Yamuna, puya, allá. ¿Abaja de forma natural? ¿Cómo? ¿Abaja de forma natural? Sí, creo que sí. Ahora, aquí si lo bombearon para restauraciones, es posible. Es posible porque está muy bajito ahora. No sé, puede ser. Sí, Brahma Kundaki. Esta historia, 5.000 años atrás y hasta hoy dinámicamente ocurriendo. No sé, lo que dan. La idea. La idea... Ya. Sí,oto. Gracias.